Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibo a Luis Carvajal. Luis Carvajal es miembro de la Academia de Ciencias y del Equipo Medio Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por su especialización, es una persona idónea para que en este día hablemos de medio ambiente. Hoy es el Día para la Protección del Medio Ambiente. El mundo entero está pendiente de este tema, pero por supuesto queremos verlo con unos dominicanos. Luis, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí conmigo. Gracias, Edith, por la invitación. Fíjate, este Día Mundial del Medio Ambiente es muy particular. Encuentra al país en medio de la pandemia, como todo el planeta, y de una cuarentena que no ha sido tal para los depredadores. En estos dos meses de cuarentena se han incendiado los bosques de Sabana Clara. Hemos tenido incendios forestales en 19 áreas protegidas. Se ha incrementado la depredación del antiguo parque Manolo Tavares. Se han concedido permisos irregulares acelerados para depredar en una serie de áreas, fundamentalmente en Pico Diego de Ocampo y en Boca de Yásica. En este periodo se ha incrementado la detracción masiva de agregado de ríos y costas. Se ha pretendido ocupar la playa de la entrada. Se han anunciado proyectos megamineros, tanto la expansión de Barrigolas en la Loma de los Siete Picos, donde nacen los ríos Osama e Isabela, como de Unigold en el naciente de los ríos Toca y Neita, que constituyen el Artibonito, y del proyecto Romero de Gold Quest en San Juan de la Maguana. Es decir, estamos amenazando, ya que es del norte, ya que es del sur, Osama, Nizao, porque Nizao está bajo presión de otro conjunto de concesiones, y lo mismo nos está ocurriendo con el agua que va hacia la presa de Sabanayegua. La presa de Sabaneta, la presa de Sabanayegua, la presa de Rincón, todos bajo la amenaza de la expansión minera. A esto sumamos la continuidad del desorden territorial, una de cuyas manifestaciones fundamentales es el mal manejo de los vertederos. Mal manejo por su ubicación, mal manejo por los esquemas en los que ellos intervienen, y un mal manejo por un factor ajeno a lo ambiental, que es la corrupción y la debilidad institucional, que terminan haciendo prácticamente imposible su gestión, convirtiéndolo en uno de los factores de mayor presión. Y como siempre, en un periodo electoral, utilizando los recursos naturales para capitalizar a pequeños candidatos locales, o cerrando los ojos frente a la depredación como favor electoral y como forma de captar personas que te sigan, ganando seguidores sobre la base de entregar la base de recursos ambientales. Es decir, República Dominicana recibe este 5 de junio en unas condiciones deplorables. Y en todo esto, la institución, el Ministerio de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, totalmente paralizado, dos de sus viceministerios no tienen cabeza desde hace algunos meses, por razones distintas. El ministro ha sustituido absolutamente a todos los equipos técnicos, los cuales no tienen la posibilidad de funcionar, y se ha convertido en la principal amenaza ambiental para la República Dominicana. y el Poder Ejecutivo continúa violando la Ley 6400 y la Ley 202 sobre áreas protegidas, porque continúa con el desarrollo de proyectos en áreas como el Parque del Este, próximo a los Tres Ojos, autorizando caminerías en el Parque Sierra de Bauruco, o tolerando la agricultura en Valle Nuevo. Yo, uno escucha ese balance de cómo encuentra este Día Mundial de Medio Ambiente a la República Dominicana, y piensa que es un total fracaso. Yo he visto que uno de los ministerios más criticados es la gestión de medio ambiente. ¿Qué ha pasado desde la oficialidad? ¿Qué pasa con el ministro de Medio Ambiente? Porque yo he visto que siempre es punto de controversia todas las decisiones que toma. La política medioambiental pareciese ir en decadencia, o sea, cada vez a peor. Me gustaría su opinión y una valoración, digamos, de los compromisos del Estado Dominicano con el tema medioambiental. Fíjate, el Estado Dominicano tiene, primero, un compromiso con su población, de lo cual, como vemos, no lo está cumpliendo, y tiene una serie de compromisos internacionales a través de una serie de pactos y convenios que hemos suscrito. En este rol, el Ministerio de Medio Ambiente prácticamente no existe, incluso para lo que hace, mejor es que no exista, porque la acción del Ministerio... ...ha sido respaldar la destrucción del medio ambiente. No conocemos una intervención del ministro que no sea de protección y defensa a los depredadores en prácticamente todo el territorio. Ahora, aquí no todo es negativo. En República Dominicana hay una asunción de la población, de una conciencia ambiental que genera grandes presiones. Por ejemplo, nosotros tenemos firmado un convenio, que es el acuerdo de Ramsar, sobre los humedales. Sin embargo, se acaban de dar un permiso sobre humedales costeros en violación al convenio de Ramsar, pero viola también la ley 6400. Nosotros somos parte de un convenio de biodiversidad que garantiza que los lugares de protección de biodiversidad tengan que tener mecanismos especiales de protección. Esos mecanismos existen. Las leyes están creadas. Sin embargo, por disposiciones administrativas del ministerio, se violan de manera continua. Aquí los programas de vera no solamente no son respetados. Su violación es tolerada, estimulada y hasta defendida por el propio Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el sentido general, es una caricatura. Puede dar la impresión de que de repente nosotros solo estamos viviendo negatividades. Hemos hecho un enorme esfuerzo por buscar un punto para aplaudirle al ministro. Y lo único que podemos aplaudir de él es que frente a muchos temas es inactivo. De repente el país se metió en una gran discusión del problema de los vertederos porque Duquesa ocupó las primeras planas, pero se quemó el de Moca. Teníamos el problema de Puerto Plata. El de Jaina duró dos meses y medio prácticamente encendido. Jarabacoa había salido apenas de las primeras planas y muchos otros vertederos. Y el Ministerio del Medio Ambiente prácticamente no dijo nada. Cuando se produjo el incendio de Duquesa, cuya administración directa está en una comisión que preside el ministerio, descubrimos que el ministerio no podía dar un informe técnico sobre una unidad que monitorea y dirige. Y el ministro lo dijo con todo, yo diría, el descaro con el que se puede presentar frente a un país que espera mejores respuestas desde una entidad de este tipo. Pero lo peor, y esto yo quiero traerlo, es que los instrumentos que se siguen desarrollando y discutiendo, la ley de residuos sólidos, la ley de ordenamiento territorial, la ley de agua y otras leyes complementarias, todas han estado permeadas porque los intereses pequeños se contraponen al interés global de la nación. Porque de repente el caciquismo, la politiquería o la capacidad de presión de un sector sobre otro terminan matizando estos instrumentos legales que deben ser la base para poder gestar adecuadamente nuestro medio ambiente. La evolución de los temas medioambientales en República Dominicana, ¿usted siente que vamos en decadencia? Sí, 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 vamos en decadencia definitivamente. Ahora hay dos procesos contrarios. En la medida en que el Estado ha perdido, ha abandonado su función, ha pasado a ser parte central del problema, cuando no el problema principal, en la medida en que de repente los sectores industriales han encontrado mayores formas y vías para evaluar la responsabilidad y para cargar los gastos ambientales a toda la sociedad, ha crecido un nivel de conciencia ambiental. Hay una mucho mayor sensibilidad de la población y mucha mayor capacidad de reacción. Frente, para poner un ejemplo, a un permiso irregular en Diego de Ocampo, la sociedad de Santiago reaccionó de manera inmediata y han sido comunitarios de Santiago los que han estado enfrentando una decisión errónea del Ministerio. En Cotubanamá, en el Parque Nacional del Este, que mucha gente confunde con el Parque del Este, en el Parque Nacional del Este, en el Parque Cotubanamá, han sido los sectores sociales que inciden en esa zona sus mayores defensores. De repente, hemos podido establecer un sistema de vigilancia en el que participan los capitanes de barco, los motores, los guías turísticos, los pobladores de la región, en un mecanismo que debió haber garantizado el CEMPA, que es otro, ese Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es una entidad militar policiaca, que debería depender de la Procuraduría, no del Ministerio, pero bajo el campo del Ministerio, ha pasado a ser también parte del problema, más en coima, más en protección de esto. Hay una foto reciente de la playa de la entrada, un video, que te lo voy a hacer llegar, donde tuve a militares protegiendo una retroexcavadora, que está haciendo hoyos para colocar unos pilotes, para robarse un pedazo de los 60 metros, y la población lo enfrentó, lo eliminó, pero tú tenías a la fuerza pública protegiendo el delito. Eso, que tú puedes tenerlo en una foto, es una instantánea de todo el país, y es la visión en la cual el mecanismo de punición, de persecución del delito, bueno, la persecución debe ser la Procuraduría, pero el brazo físico que debe actuar, que es la Policía Ambiental, trabaja para proteger al delincuente, bajo la éxida no de la Procuraduría Ambiental, sino del Ministerio del Medio Ambiente. Yo pienso que es una luz, porque hay que encontrar algo positivo. Es un cambio de actitud que hemos encontrado en la Procuraduría Ambiental. El Procurador Ambiental, en los últimos meses, ha logrado intervenir, por ejemplo, intervino en el caso de Payacane, fue la Procuraduría que ordenó frenar la destrucción que se iniciaba en Cotubanamá, y ha intervenido en muchos otros casos. No todo, no en la magnitud, no en la dimensión que se quisiera, pero hay un detalle curioso. En el juicio contra el permiso irregular dado por el Ministerio para el Parque de Cotubanamá, a quien le correspondía estaría la Procuraduría Ambiental, pero se presentó la Procuraduría Central, y teníamos dos procuradores, los representantes de Jane Allen, dependiendo a los depredadores, y la Procuraduría Ambiental, del lado de la Ley 6400. Es un caso inédito. O sea, dos procuradores, porque a quien le correspondía por la naturaleza del tema, era la Procuraduría Ambiental. Por eso te señala un poco cuál es el desorden institucional en que se encuentra el problema ambiental, y cómo el principal problema ambiental de República Dominicana es la corrupción, la falta de transparencia, y el hecho de poder controlar el mecanismo legal que debe ser el aparato sancionador. Si yo controlo el aparato que da los permisos, el aparato sancionador, definitivamente el problema ambiental está a su solución en manos de los depredadores. Bueno, esta es una entrevista breve, Carvajal, como le decía, solo porque hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, y yo creo que usted es una de las voces autorizadas de este país para hablar de este tema. Aprovecho para felicitarlo, y para felicitar a toda la gente que, como usted, tiene ese compromiso, y yo creo que este país está en deuda con el trabajo que ustedes han hecho. Usted es un batallador por los recursos naturales, que sin usted ir a ganar nada para beneficio propio, ha trabajado para beneficio del pueblo dominicano, allí donde le llaman, allí donde hay una situación, allí donde hay que poner una voz autorizada y conocedora del territorio. Así que, muchísimas gracias por ese servicio, y muchísimas gracias por aceptar mi invitación el día de hoy. Gracias, Edith. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señores, era Luis Carvajal que estaba con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Yo me voy a la pausa y estoy regresando de una vez. Gracias. 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 Gracias.